Permítame saludar en un día tan importante para Colombia, con el apoyo de Venezuela y de otros países, al señor embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, embajador Rafael Ramírez, gracias por atendernos, muy buenos días. Gracias, muy buenos días a toda Colombia. ¿Cómo están ustedes? Pues muy pendientes de todo lo que va a pasar en La Habana. Primero que todo, gracias por el apoyo de Venezuela. Estará el señor presidente con todo su equipo internacional en La Habana. Bueno, hoy le damos, creo que Colombia hoy merece un reconocimiento internacional, su pueblo, su gobierno y todas las partes en conflicto, porque hoy dan un paso decidido hacia la construcción del camino difícil a la paz. Y es algo de lo que todos los latinoamericanos nos sentimos muy orgullosos. Y en especial Venezuela, nos sentimos muy contentos porque hemos visto durante todos estos años como el pueblo colombiano, bueno, ha sufrido un largo y sangriento conflicto. Nosotros hemos recibido millones de colombianos en nuestra patria por ese conflicto. Y para hoy nosotros es un día de julio en Venezuela. Gracias, embajador. El embajador ante Naciones Unidas es miembro del Consejo de Seguridad. El presidente del Consejo de Seguridad viaja a La Habana. Él ya fue presidente del Consejo de Seguridad. Fue presidente de PDVSA. Uno de los más cercanos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez Frías. El que más tiempo duró en su gabinete. Y hoy, pues, hace parte del equipo diplomático. Embajador, ¿hay resolución sobre Colombia en el Consejo de Seguridad? Sí. Sí. Debo recordar que en el mes de enero, durante la presidencia de Uruguay, otro hermano país latinoamericano que estábamos en el Consejo de Seguridad, que entró la resolución, nosotros de inmediato trabajamos, por supuesto, recibimos las instrucciones, tenemos la intención de apoyar decididamente el proceso. Trabajamos muy de cerca con la embajadora María Inma Mejía, también con Holguín, la canciller, en todos los elementos para que la resolución, lo importante es que la resolución no cambiara los términos de los acordados por las partes, tanto por la FARC como por el gobierno. Sabes, que al estar en el Consejo de Seguridad, otros países que no son de la región, entonces, bueno, sabes, comienza la gente a inventar términos y esta cosa, y nosotros nos cuidamos muy bien de que la resolución reflejara exactamente lo que las partes hayan acordado, lo cual es parte fundamental para tener la confianza y que el proceso avance. Así se logró, y ahora estamos, se está trabajando en la Secretaría para la constitución de la misión política de alto nivel, que es la que va estableciendo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Esta se activará inmediatamente que se firme el cese definitivo de fuego, que es el acuerdo definitivo de paz, y esperamos que sea final en el mes de julio. Embajador, lo que usted está hablando sobre la activación de la misión es ese momento en donde estamos ahora, porque la resolución que dicta el Consejo de Seguridad le pide a Ban Ki-moon, que hoy está en La Habana, que informe al Consejo de Seguridad sobre todos los avances del proceso, desde el momento en que nace la resolución hasta que termine y hasta que se implementa. Ha habido avances, lo hemos sabido de parte de fuentes de la propia equipo de Ban Ki-moon. Quiero que nos cuente de esos avances preparatorios de la misión de las Naciones Unidas, antes de que se inicie oficialmente con la firma del acuerdo final. Sí, los avances tienen que ver con los temas de la localización de la misión, ponerse de acuerdo entre las partes donde van a estar ubicados, la conformación de la misión, sabe que es una misión que no tiene componentes militares. Entonces, bueno, estamos participando y hemos pedido a los países vecinos participar también en toda la cuestión de verificación, los temas presupuestarios. Ellos tienen el equipo de la Secretaría, creo que a partir de la firma del día de hoy van a informar al Consejo de Seguridad lo que han avanzado y el Consejo de Seguridad lo aprobará para que comience a activarse de una vez. Embajador, ¿qué tan probable cree usted que los acuerdos de paz a los que se lleguen hoy puedan ser replicados con otros grupos como el ELN en Colombia o incluso grupos insurrectos en otros países de Latinoamérica? Bueno, mira, creo que el proceso colombiano va a ser un ejemplo en el camino hacia la paz. Yo quisiera aprovechar tu pregunta para hacer un reconocimiento. Primero, lo viví de cerca al presidente Hugo Chávez, porque me consta de sus esfuerzos personales desde el 2006 para que los grupos armados fueran por el camino a la paz. Es algo que tengo que decir y lo he dicho en todas partes porque el presidente Chávez se empeñó en que este proceso se diera y hoy estaría muy feliz. Mi otro reconocimiento, yo creo que hay que hacerlo el presidente Santos, que ha sido un hombre valiente, que ha asumido los costos políticos de la paz. Sabes que siempre que se habla de paz, los varones de la guerra entonces comienzan a agitarse, ¿no? La gente que vive de la guerra y creo que el presidente Santos ha dado un extraordinario paso. El otro, por supuesto, el reconocimiento a nuestro gobierno, bueno, el presidente Maduro y a los gobiernos de la región, a la CELAC, que han acompañado valientemente este proceso. Creo que de la manera que se ha construido va a ser una vía para que otros grupos armados, en la misma Colombia, como ha sucedido con el ELN, con el apoyo de Venezuela, vuelvan, sigan este camino a la paz y va a quedar sin duda como una muestra de la región, cómo nuestra región ha resuelto este conflicto y cómo Colombia ha afrontado este camino. Ahora, lo más difícil, la parte más complicada probablemente va a ser la implementación de los acuerdos, ¿no? Y es donde va a hacer falta mayor comprensión política y mayor entendimiento para acordar cosas más allá de las heridas, de la guerra y de la violencia de tantos años, ¿no? Sí, embajador, sobre esa implementación, las Naciones Unidas y la misión que comandó el Consejo de Seguridad, del cual usted hace parte, incluye un presupuesto. Yo le estaba preguntando al vocero de las Naciones Unidas sobre cuántas zonas de concentración va a haber y nos dicen que hay cierto número al que pueden llegar según ese presupuesto. ¿Cuánto dinero hay? No, no, eso todavía no se ha discutido. Como te explicaba, el procedimiento es que ellos hacen su planteamiento, es como presentar un proyecto, ¿eh? Y tienen ahora que llevarlo al Consejo de Seguridad porque se acuerda el tema presupuestario y si las partes o algunas de las partes consideran que debe tener un mayor despliegue, bueno, nosotros estaremos allí para apoyar cualquier solicitud al respecto. Ese es un tema que todavía formalmente no se ha llevado al Consejo. Embajador, obviamente es un día histórico para Colombia, es la noticia del día en nuestro país. Pero pues lo saludo desde Washington y no puedo dejar de preguntarle porque hoy aquí también es noticia en Washington algo clave, y es que en la OEA se está votando la Carta Democrática, esa propuesta del secretario general Luis Almagro. Él va a estar presentando un informe bastante negativo sobre Venezuela y va a estar pidiendo la aplicación de la Carta Democrática. ¿Cómo reciben ustedes este día? ¿Cómo están preparados y qué opinan del informe del secretario Almagro y de la posible votación? Bueno, ya para cerrar el punto de Colombia, entonces felicitaciones al pueblo colombiano. Fuerza para seguir avanzando en la paz. Ahora, llegando al tema de la OEA, ya estoy saliendo ahorita para el tema de la resolución de las Malvinas. Por acá también damos nuestras batallas en apoyo a nuestros temas latinoamericanos. Estamos presidiendo el Comité de Colonización y estamos trabajando porque las Malvinas se desean de vuelta a Argentina. Hablando del tema de la OEA, miren, mi posición, soy de nuestro gobierno, pero para mí está claro que Almagro debe renunciar. Almagro se ha excedido en lo que son sus competencias como secretario general. Haciendo una similitud, es como si Ban Ki-moon decidiera actuar sobre cualquier país sin discutir con el Consejo de Seguridad. ¿Tú te imaginas? O sea, ahí hay un orden de presencia. Un secretario es un ejecutivo de las decisiones de los países miembros del cuerpo colegiado. Entonces están como que al revés las cosas, ¿no? Almagro en una oposición obviamente políticamente motivada ha sido un informe junto a la oposición venezolana porque la oposición venezolana vino a entregárselo y entonces en base a eso invocan la Carta Democrática, pretende invocar la Carta Democrática. En nuestra propia experiencia, debes recordar cuando estaba el doctor Gaviria al frente de la OEA, el presidente Chávez luego, al golpe de Estado, invocó la Carta Democrática. Entonces son los gobiernos los que le invocan y por eso el doctor Gaviria hizo muy bien y estuvo en Venezuela ayudando en aquellos difíciles momentos por el golpe de Estado. Entonces el señor Almagro debería aprender un poco del doctor Gaviria y debería aprender un poco de cómo actúan los secretarios generales. De todas maneras, bueno, vamos a ver qué pasó hoy ahí y esperamos que todo se desarrollen en el marco de, bueno, la legalidad de los organismos multilaterales. Los ojos puestos entonces en Venezuela y sobre todo también hoy en Colombia, muchas gracias por esta entrevista y el acompañamiento que ha tenido su misión diplomática en las Naciones Unidas de cara a la implementación de lo que será esa misión de Ban Ki-moon para verificar y monitorear la entrega de las armas por parte de las FARC tras la firma de este acuerdo. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas hasta ahora en W Radio, Rafael Ramírez. Gracias, gracias. Abrazos a Colombia. Gracias. 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 Gracias.